lo que nos pasó a nosotros y que también mucha gente nos comenta que le pasó que fue que nos hicieron una transferencia como que ingresaron a nuestra cuenta del banco e hicieron una transferencia lo más raro de todo es bueno, el día, la hora a nosotros nos han depositado plata el día viernes a la tarde, el domingo a la madrugada, 4 y 10 y 4 y 20 de la mañana nos llegan mails a la casilla de correo avisándonos que habíamos realizado transferencias o sea que en nuestra cuenta se habían realizado transferencias por la totalidad de los montos de lo que teníamos en las cuentas mucha plata mucho dinero, por lo menos para nosotros entonces bueno, nos despertamos desesperados empezamos a llamar al banco del banco nos tomaron el reclamo de ahí fuimos a la policía y bueno, después el otro día fuimos al banco, acá a la sede de Pozo del Molle, nos atendieron bien, ellos elevaron el reclamo muchos no pueden hacer los empleados de acá del banco y a la tarde ya recibimos un correo por medio del banco que decía que ellos no se hacían cargo porque su sistema de seguridad es correcto y cumple con todas las medidas del banco central así que bueno, estamos desesperados y vemos que a muchísima gente le pasa lo mismo y esto ya es muy raro y parece evidente que el problema está en la seguridad del banco y todo resulta que son en el banco de la provincia de Córdoba en el caso nuestro no recibimos llamadas no recibimos mensajes ningún mail no hicimos clic en ningún link que nos digan que nos habían que teníamos que actualizar datos nada inclusive estábamos durmiendo y lo más raro de todo es que por lo menos nosotros no usamos el token del banco de la provincia de Córdoba ni siquiera habíamos descargado la aplicación la única manera para poder hacer transferencias o cualquier operación así tengan que pagar un impuesto de un peso nos llega un mensaje de texto tipo SMS con un código y con ese código nosotros lo cargamos en la página para poder permitir que se haga la transacción bueno, en este caso nada o sea, nos levantamos con los e-mails avisándonos que se habían hecho dos transferencias muy raro y muy sospechoso estamos ya vía legal haciendo trámites por medio de entidades como Defensoría del Pueblo ellos nos están asesorando mucho también cuando fuimos nos comentaban de la cantidad de reclamos que tienen de este tipo y sobre todo del Banco de Córdoba así que bueno rezando más que todo a ver si el Banco accede a poder devolvernos la plata y entiende que es un problema interno del Banco y no de los clientes y bueno ya tengo muchos muchos mensajes de gente que le pasó mismo y estamos armando algún tipo de grupo para todos los que nos han pasado lo mismo un grupo de Whatsapp para ponernos de acuerdo y ver si se puede hacer algo de forma colectiva porque si no nos escuchan de uno nos tendrán que escuchar a todos juntos creo que de esa manera a lo mejor la unión hace la fuerza como dicen y bueno podemos llegar a lograr los resultados que en realidad nos han robado la plata te da bronca y te da lástima que el banco te trate como que vos fuese parte de la estafa cuando somos las víctimas de un sistema de seguridad que es vulnerable y no podemos hacer nada al respecto ya ni siquiera se puede tener la plata en el banco así que bueno muy desilusionado y triste con la situación